Luis Abinader por fin habla del helicóptero aquel en el cual se montó, que está sindicado a una persona que presumiblemente, supuestamente, tiene vínculos con el mundo aquel de la venta, el tráfico de sustancias ilícitas. Y dice el presidente, la excusa que él da es que ese día el helicóptero que el grupo empresarial X le facilitaba se dañó y que le mandaron ese. Y aquí tenemos el primer gran problemita dentro del relato del presidente, porque si un grupo empresarial le tenía un helicóptero y ese día se dañó y ese mismo grupo empresarial entonces le mandó al presidente el helicóptero de fulano, pues ya de inmediato uno tiene que imaginar algún tipo de conexión entre esa persona hoy día que tiene su proceso y el grupo empresarial en cuestión. Pero bueno, en todo caso, ese no es el tema. El presidente dice que esa persona está siendo juzgada actualmente y que está sometida. Y dice a su vez que en el pasado los capos llegaron al palacio y se está refiriendo al caso de Arturo del Tiempo y a la torre Atiemar, si no me falla la memoria, en donde este señor, Arturo, don Arturo, arquitecto, ingeniero, pues en efecto llegó al Palacio Nacional. Y yo recuerdo que en aquel entonces yo dije, miren, cojan esa foto de ejemplo, porque esa foto, el mensaje que está mandando es que en República Dominicana le es mucho más fácil a un capo, a un gran delincuente, llegar al Palacio Nacional y tomarse una foto con un presidente de entonces. Me estoy refiriendo a Leonel Fernández. Atento a que es españolito y blanquito. Entrar, subir las escalinatas de manera impune y conversar con el presidente. Pero un clase media serio se la ponen en China. Para un clase media serio que tiene un proyecto que pudiese beneficiar con su implementación al país, a ese hombre no le permiten ver al presidente. Pero en tal caso no podemos sacar al presidente de la ecuación. Él es tan, qué sé yo, es novista como los psicofantes en el entorno que le impiden a ese clase media serio. Cinco minutos con el presidente para presentarle un proyecto interesante. Entonces, esa foto de Leonel Fernández con Arturo del Tiempo, en términos sociológicos, lo que significa es eso. Luis Abinader dice, bueno, yo me monté en el helicóptero de una persona que hoy día está siendo juzgada, que no fue protegida por este gobierno. Pero en el pasado llegaron incluso al Palacio Nacional. Queriendo decir que los que le precedían a él, si es por un asunto de interacción con capos, se vieron involucrados a un nivel mucho más comprometedor, a un nivel totalmente más trágico. Es la primera vez que Abinader habla de eso. Y al igual que con el debate, hay que decir que se coloca por encima de Leonel. Leonel no ha hablado de Quirino. Leonel no ha hablado de Arturo del Tiempo. Leonel no quiso, siendo presidente, asistir a un debate. Aludió a una supuesta falta de conceptualización que para hacerlo quedar bien, se vendió la idea de que él hablaba de Miguel Vargas, cuando según me cuentan, realmente él se refería a que en ese entonces el gran público dominicano no tenía el nivel para disfrutar un debate intelectual. A lo que yo respondo, bueno, Leonel es un gran intelectual, pero la realidad es que en este país hay decenas de dominicanos que tienen su cerebro por la milla mejor amueblado que Leonel Fernández. Y yo pongo rápidamente dos ejemplos con los que usted no puede comparar a Leonel. El difunto Pedro Núñez y el aún vivo, el doctor Carlos Pineda. Entonces, Leonel sí, un gran intelectual, ese mérito no se le puede quitar, no se lo voy a negar como sí suele hacerlo el ingeniero Ramón Albuquerque, pero es mentira que en este país no se pueda digerir un debate. Hay cientos de personas, quizás miles, que lo van a procesar. Y en la intelectualidad dominicana hay decenas de intelectuales que están muy por encima de Leonel. Yo solo cité dos, dos casos que conozco directamente. Entonces, señores, el presidente le da un primer, si se quiere, golpe bajo a Leonel y a Danilo, porque en esa cadena de elementos del bajo mundo tenemos también que involucrarlo a él, al expresidente Medina. Pues que acaso nos olvidamos, por solo citar un caso, de César, aquel que solía abusar. Y en el propio gobierno de Leonel, el segundo, olvidamos la saga de aquel cuyo nombre está entre julio, julio, a ver, julio, julio, entre julio y septiembre. Lo vamos a olvidar ya. Entonces, bueno, sí, agosto, el que solía figurear con las mujeres aquellas, ¿no? Y otros casos célebres, señores. Pero el de Arturo del Tiempo es un caso ilustre porque este hombre llegó al palacio a tirarse una foto con Leonel y el expresidente Fernández sobre dicho caso actúa como, no como que si no pasó, sino como que aquello ocurrió en el imaginario colectivo de República Dominicana, pero que no pasó como un hecho concreto en realidad. Entonces, el presidente, después de esta respuesta, yo no sé si decir categórica, pero bien hizo en no rehuir el tema y de abordarlo de manera directa. Siento que en sentido general estamos avanzando en el debate político y que el propio Leonel Fernández, que no tiene un pelo de tonto, está consciente de eso. Leonel, siento también que se está adecuando a los tiempos en torno a estos temas que ya se manejan de forma más abierta. Desde el 2002 hacia abajo no era así. Aún en el 2011 quedaba como esa rancia, efervescencia de los tiempos aquellos en los que la figura del presidente era tan inmaculada que aquel periodista o comunicador que pretendiese importunar el ánimo del mismo no era más que un impertinente, no era más que un carpetoso y en muchos casos no era más que un osado, loco, viejo. Ahora, ya en la recta final de este comentario, usted y yo como sociedad tenemos que ser conscientes, ya ni siquiera tanto del tema de la bendita corrupción, sino precisamente del tema del financiamiento de los partidos y cómo los mismos se van a sostener en el tiempo. ¿Y por qué esto tiene que convertirse en un debate, sobre todo de la clase media? Por el simple hecho de que una vez constituida la capocracia, sería muy difícil erradicarla. Lo que todos quieren es más oportunidades para ganar. Lotedom, la lotería que todos quieren. Sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde. Sería un esfuerzo de años para sacarla del poder. Y llamo capocracia simplemente a los elementos que son capos que están ocupando cargos de poder a nivel político en el Estado o a personas que fueron colocadas ahí precisamente por estos capos. En ambas situaciones obedecen a intereses oscuros. Y como esta gente lo que tiene por cultura es la palabra, no hacen contratos, nada, en fin. Bueno, pues cuando sienten que se ha quebrantado un código, operan solo con la violencia. Y el problema de esa violencia no es solo que lleva horror a quienes se convierten en sus involuntarios testigos, sino en que siempre habrá unas cuantas balas perdidas. Siempre habrán daños colaterales que se den fruto de esos enfrentamientos entre capos. Si no, si no, pregunten, por ejemplo, por el caso aquel en México, en 1993. ¿Qué pasó en el aeropuerto de México? Googleelo, ¿no? Un daño colateral de un enfrentamiento entre figuras al más alto nivel del mundo aquel, de la venta de sustancias ilícitas que terminó tan, pero tan, pero tan mal, que se fue o le costó la vida a un alto jerarca de la iglesia católica, ¿no? Y ahí lo dejo con ese tema. Googleelo. Entonces, ese es el asunto. O sea, señores, el debate de la corrupción le está haciendo un gran daño a este país. Por encima del tema de la corrupción está lo de la frontera, la crisis migratoria del vecino país. Pero también está el tema del financiamiento a los partidos y cómo la clase media tiene que empoderarse para exigir la transparencia suficiente para desvincular a los partidos políticos del mundillo aquel, porque nadie será precisamente más afectada que esa misma clase media que es la que trabaja, que tiene una base moral sólida, que no anda victimizándose, que lo único que quiere es que le permitan salir día a día a emprender, a darle continuidad a su negocio. Esa clase media que crea riqueza, esa clase media que decía ya Aristóteles por allá, era por la política en la antigua Grecia, ¿no?, donde hablaba de la politeía. ¿Y qué era la politeía? Bueno, ni los muy ricos, ni los muy pobres. O sea, un gobierno de la clase media. Eso es la politeía aristotélica, no la democracia a la cual él le temía, sino el gobierno de la gente que tiene un nivel de riqueza que aunque no llega a la riqueza ostentosa, no está, digamos, no está involucrada en ese trajinar de subsistencia del día a día, que ata su autonomía intelectual a aquel que extiende la mano para darle el pan del día. Entonces, esa clase media sería la más afectada por la irresponsabilidad de nuestros políticos al someterse alegremente a los designios de bolsillos oscuros que aportaron capital para sus pretensiones de poder. Señores, gracias por llegar a la parte final de esta reflexión. Suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte y dale like. Recuerda que tenemos nuestros espacios disponibles acá en Resorte Media para filmación de contenidos, tenemos dos pisos para eso, 500 metros, ¿no? Para filmaciones en el 829-741-361, te brindamos todos los detalles. En pie para el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361